¿Y de qué va la cosa? Reflexiones para sumar a la confusión generalizada. La impotencia política del FDT, del Frente de Todos. Esto está escrito con amor y con dolor. Desde el primero de septiembre del 2022, los funcionarios del Frente de Todos que integran el Poder Ejecutivo, presidente, vice y ministro, junto a senadores, diputados, gobernadores y hasta intendentes, no aciertan con adoptar medidas que trasciendan los meros comentarios de la realidad. Ombliguistas de pelusa liviana se afanan por definir un modelo electoral que les dé sobrevivencia, mientras aplican sin disimulo el programa económico del Fondo Monetario Internacional. Los miles de militantes soportan esta situación con incertidumbre. No se necesitan encuestas para imaginar lo que sienten los ciudadanos acuciados por la inflación, cuestión que viven sin esperanza bajo las crecientes amenazas del PRO y la UCR, corridos políticamente por los gritos de un desquiciado. Ninguno de los funcionarios mencionados supo cómo enfrentar la investigación del intento de magnicidio contra la vicepresidenta, a la sazón la jefa, tampoco aciertan como enfrentar a la Corte Suprema de Justicia que los debilita y los humilla fallo tras fallo. Sueñan con un pueblo movilizado mientras no son capaces de suplir su impotencia con una necesaria construcción de poder que incluya la participación ciudadana con acciones concretas y pacíficas en las calles. Dejan huérfanos de ideas y causas al archipiélago de organizaciones políticas, gremiales, sociales y culturales que dicen representar. Mientras juegan a dirimir las contradicciones del sistema capitalista que sostienen a rajatabla, meciéndose en los mullidos sillones de sus despachos. Se esculpan denostando a los medios hegemónicos y aburren con sus letanías contra Mañeto y la derecha, impotentes para organizar y conducir, cuando maullan ya no es que se están reproduciendo.